¡Hola! ¡Ay, qué feo, Houston! O sea, yo tengo una sorpresita súper linda y tú me ignoras. No, arranca nomás. Yo no quiero nada. ¡Ay, mira que la vamos a pasar súper bien! Tengo el salón solitito para los dos. ¡Ay, ya fue, Houston! Mira que todo el mundo está celebrando con Benji, que ahora resulta que no es un narco. Alucina. ¡Houston! ¡Ay, qué feo todos, ¿no? Qué feo como todos son unos malpensados. ¿Por qué mejor no te vas con ellos? Houston, ¿vas a seguir con lo de la mañana? Estás haciendo todo un tema por algo que te dijeron tres chibolos intrascendentes. ¿Sabías que los tres juntos no llegan ni a dos mil seguidores? Ellos no me interesan. El que me importa eres tú. Felita, la firme, ¿tú te avergüenzas de mí? ¡Ay, obvio que no! ¿Qué clase de persona crees que soy yo, Houston? No, ahora sí vamos por tu sorpresita. Obras son amores, Felita. Quiero que lo demuestren. Gente, su amiga Verónica tiene algo que contarles. Ay, que sean buenas noticias, por favor. ¿Puedes decir algo, por favor? Nos están matando de la ansiedad. Tus amigos están esperando. Ok. 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 Rodri se trepó el carro de un policía corrupto que estaba haciendo unos tratos horribles con un narco. Así que veñíes inocente. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Ya sabía que Benjamín no podía ser un delincuente. ¡Qué bueno que se solucionó todo tan pronto! Sí. ¡Bien! En este edificio nunca pasan cosas normales. ¡Ay, no! Si te contara. Bueno, chicos, vamos. Vamos, te ayudo, Emilia. Vamos. De nada. ¡Ay, super noticia! Ahora sí, vamos por la sorpresita. Esto que de acá se acabó. Ya no te quiero ver. Ya no te quiero hablar. Ya no te quiero besar. ¿Qué hacen juntos ustedes dos? Distancia. ¡Distancia! ¡Ay, madrina! Madrina solamente había venido a pedirle su... su desatorador. Ay, que no sé qué cosa me ha caído mal ahí el almuerzo. ¡Uy! ¿Ah, sí? Fíjate que voy a elegir creerle simplemente porque lo necesito arriba en el piso dos llevando unas sillas. Se mueven en este instante. ¡Se mueven! ¡Rápido! La calma ha vuelto a mi vida. ¿Por qué me tienen que pasar estas cosas si soy tan linda? Virgencita, por favor, si estás ahí, mándame una señal. A ver, ¿y tú qué tienes ahora? Una queja. Una queja enorme. Tremenda. Pero no te puedo decir nada. Ok. ¿Tú sabes que yo soy un imán de hombres? Me persiguen. Porque claro, ¿quién se resistiría a este mujerón con este pelo, estos ojos, estas caderas que parecen carreteras? Ya. La cosa es que decidí darle bola a uno de mis pretendientes, ya. Es que no paraba de rogar. Entonces yo dije, bueno, ya, pues vamos a ver, vamos a probarla. Saldré con él. ¡Oye! Bien escondidita. Te la tenías, ¿ah? A ver. ¿Quién es? Foto, foto. No. Shh. Es que ese es el problemita. ¿Cuál? Que no te puedo decir. O sea, que no te quiero decir. Ay. Digamos que este patín se llama Tigre. ¿Ya? ¿Qué? ¿Quién en la vida se llama Tigre? A ver, nadie. Y él es un don. Nadie. ¿Ah? La cosa es que Tigre quiere hacer pública nuestra relación. ¿Ya? Ya. ¿Y en qué momento pasó esto? ¿Y dónde estaba? No entiendo. A ver, Lucy. Estamos hablando de mí. No estamos hablando de dónde estabas tú. Ok. Él quiere hacer pública la relación. Porque, obvio, ¿quién no se sentiría orgulloso de estar con alguien como yo? Pero, yo no sé cómo que no me siento lista para hacerlo público, mangas. Ya, pero no entiendo. Con Alonso hiciste una transmisión en vivo para anunciar tu relación. Y ahora, ¿por qué no quieres? ¿Ah? La cosa es que mis alumnos del taller de influencers vieron a mis chimichurris y se burlaron de él. ¿Por qué? Por cosas. El rollo es que él quería que lo defienda. ¿Puedes creerlo? ¿Y no lo defendiste? No. ¡Obvio que no! Porque nadie puede saber de esto y nos habríamos delatado. ¿Y entonces qué hiciste? Lo único que podría hacer, unirme a las burlas. ¡Ay, Verónica! Te maleaste, ¿ah? No. Lo mismo dijo él, súper dramático. Está peor que Genoveva, oye. Y ahora se hace la víctima y dice que ya no quiere tener nada conmigo. ¿Puedes creerlo? ¿No te parece injusto? No. No me vas a decir nada más. Es que, Verónica... ¿No me vas a dar ningún consejo? ¿Qué quieres que te diga si no sé ni siquiera si ese tigre es bueno o no para ti? Me estás diciendo que me vengue. No. ¿Me acabas de decir que me vengue? No, no te he dicho eso. ¿Me lo acabas de decir? Verónica, no es una locura. Y es una gran idealup. Perfecto. Verónica. Tigre, prepárate para la venganza de esta fiera. Gracias, amiga. No te dije eso. coincido. No, no te dije nada más. Adiós. No te dije nada más. 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 Sólo le dije nada más. Y ahora territory Жè. No te dije nada más. Toda hopla. No te dije nada más. Nos vemos las semanas. Toda hopla se so lastima duro. No te dije nada más. No te dije nada más. No te diesto, pero existe... ¡Gracias!